Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la filosofía. Pues ya hemos visto qué es filosofía, qué son los filósofos, las damas de la filosofía, cómo experimenta esta, los métodos que utiliza. Hoy vamos a ver la historia de la filosofía. Como sabemos, todo tiene un principio, ¿verdad? Todo tiene su historia, cómo fue que surgió. La filosofía cuenta con cuatro etapas. La primera de ellas es filosofía antigua o filosofía griega, también se le conoce como filosofía clásica, ¿verdad? Es la primera etapa de la filosofía. Luego viene la filosofía medieval, después tenemos la filosofía moderna y por último la filosofía contemporánea. Entre la filosofía medieval y la moderna hay como un puente que es el renacimiento. El renacimiento es como un puente entre la filosofía medieval y la moderna. Y por último la contemporánea pues es desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Hasta en la actualidad. Cada etapa de la filosofía tiene un tema central, que es lo que ellos estudiaban o en lo que ellos se enfocaron en su tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la filosofía antigua o filosofía griega. Aquí tenemos entonces... Bueno, les voy a presentar aquí está el tema. Les presento esto porque aquí es donde surge la filosofía. Inicia en Europa, en el país de Grecia y en Atenas es donde se dan las primeras escuelas de filosofía. Es donde surgen las primeras escuelas de filosofía. Vemos aquí la línea del tiempo. La línea roja que vemos aquí, esta línea significa los años antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Quiere decir que cuando Jesús vino a la Tierra, ¿verdad? Que Jesús nació en la Tierra, entonces se toma desde el nacimiento de Jesús para la actualidad, se dice después de Cristo. Y desde antes del nacimiento de Jesús se dice antes de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que indica la línea roja. Vemos que la filosofía antigua empieza desde los años antes de Cristo. En esta filosofía surgen tres escuelas, las cuales son Escuela Jónica, la Escuela Pitagórica y la Escuela Eleática. La Escuela Jónica fue fundada por el filósofo Tales de Mileto, también conocida como la Escuela de Tales, ¿verdad? Tales de Mileto fue uno de los filósofos, de los siete filósofos más sabios, ¿verdad? Es una persona que fue muy humilde, pero dejó muchos aportes. Tales de Mileto fue matemático, fue astrónomo, predijo un eclipse. Tales de Mileto medía las pirámides por medio de la sombra, ¿verdad? También dejó varios aportes a la matemática, estando el teorema de Tales. También dejó los ángulos, ¿verdad? El ángulo isósceles. Entonces vemos que Tales fue una persona muy sabia, ¿verdad? Con mucho conocimiento, que se dedicó a estudiar varias ramas. Y él en ese tiempo se dedicaba a la observación y experiencia. En la escuela jónica se enseñaba a aprender por medio de la observación y la experiencia. El tema central de la filosofía antigua es la cosmología, ¿sí? La cosmología, saber el porqué del universo, cómo se formaba el universo. También se basaba mucho en la mitología, ¿verdad? Ellos decían que, pues, mitología sabemos que es algo que no está comprobado, ¿verdad? Es un mito. Entonces ellos se basaban en la mitología griega, teniendo varios dioses. Pero cuando aparece Tales, Tales es el primero que dice, bueno, no, no nos vamos a guiar por todo lo de los mitos, ¿verdad? No sabemos si es cierto o no, sino que él seguió, él buscó más allá. Intentó ver el significado de las cosas, cómo era que surgían las cosas. Y Tales, pues, ponen aquí varios elementos, ¿verdad? Diciendo algunos filósofos que la base principal de todo era el agua, otros decían que era el fuego, otros decían que era el aire, que era la tierra. Entonces aquí en la escuela, en la filosofía antigua, surge la teoría de los cuatro elementos, ¿verdad? De que el universo, pues, todo está formado por materia, pero que algo debe de ser la base. Entonces se basaban en el principio de las cosas, a lo cual llamaban arge. Arge significa principio, que es lo que se dedicaron en la filosofía antigua a investigar el principio de cada cosa, ¿verdad? Cómo era que surgía cada cosa. Entonces, esto es en la escuela jónica, luego viene la escuela pitagórica. Dice considerada, considera que la esencia de todo lo que hay son los números. Descubriendo los números irracionales. Pitágoras de Samos, fundador de la escuela pitagórica. La comunidad pitagórica estaba compuesta por dos grupos. Los acusmáticos escuchaban y recibían las enseñanzas y los matemáticos impartían las enseñanzas y elaboraban teorejas. Entonces, la escuela pitagórica fue el fundador de Pitágoras. Pitágoras, pues, él decía que la base de todo eran los números, ¿verdad? Luego está la escuela heliática. La escuela heliática del representante es Parménides. El movimiento y cambios no son más que ilusiones, ¿verdad? Entonces, estas son las tres escuelas que surgen en la filosofía antigua. También se dan los sofistas. Los sofistas eran grupos de personas que se dedicaban a enseñar, ¿sí? Estos enseñaban acerca de la sabiduría, del conocimiento, pero los sofistas enseñaban utilizando la retórica. La retórica es una técnica que se emplea, que es cuando adornamos las palabras. Es una técnica que pretende convencer, ¿verdad? Y persuadir a las personas. Entonces, la retórica la podemos ver en los políticos. Ellos utilizan retórica cuando lanzan sus campañas, ¿verdad? Sus candidaturas, tratando de convencer a las personas por medio de la palabra adornando lo que dicen. Entonces, estos son los sofistas. Y también aparece Sócrates, ¿verdad? Sócrates es muy importante en la filosofía antigua. Es un filósofo que dejó muchos aportes. Un filósofo considerado el filósofo más sabio, ¿verdad? Por su forma de actuar, su forma de comportarse con los demás. Sócrates era una persona muy sabia. Él usaba el método mayéutica y el método dialéctico. Entonces, quiere decir que Sócrates, él se basaba a través del diálogo y la razón, ¿verdad? Sócrates no escribió nada. El que escribió todo fue su discípulo, ¿verdad? O su alumno, Platón. Entonces, Sócrates, él decía que todo podía arreglarse por medio del diálogo. Entonces, él hablaba con las personas, enseñaba y todo, pero él trataba de enseñar lo que él sabía, trataba de enseñar la sabiduría por medio del diálogo y la razón. Entonces, aquí en la filosofía antigua también surgen otros filósofos muy importantes como Platón y Aristóteles. Primero estaba Sócrates, Sócrates fue maestro de Platón. Luego Platón, al fallecer Sócrates, pues queda Platón y sigue todo el legado de Sócrates, pero después aparece Pitágoras. Pitágoras fue alumno de Platón, ¿verdad? Entonces, estos son los filósofos destacados en la filosofía antigua. La filosofía antigua se divide en dos etapas. Está la etapa de los presocráticos, donde aparecen las tres escuelas, las que ya vimos. Y luego está la etapa de los sofistas y Sócrates, ¿verdad? Entonces, estas son las dos etapas en que se divide la etapa de los presocráticos y la etapa de los sofistas y Sócrates. Entonces, aquí estamos con la filosofía antigua. Después de la filosofía antigua, viene la filosofía medieval, ¿verdad? Aquí tenemos las imágenes de cómo era la escuela jónica, ¿verdad? Esto fue en Atenas, cómo eran sus construcciones. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, vemos entonces cómo surge, ¿verdad? Cómo inicia todo. Sabemos que inicia en Grecia, ¿verdad? En Atenas. Los filósofos destacados de la filosofía antigua, tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles. También hay otros como Pitágoras, ¿verdad? Anaxímenes. Entonces, el tema central de la filosofía antigua es la cosmología y saber el principio de las cosas, saber cómo surgen todas las cosas. Luego de la filosofía antigua, viene la filosofía medieval. La filosofía medieval se da después de Cristo. Quiere decir que Jesús ya había nacido en la tierra y después de esto se da la filosofía medieval. La filosofía medieval tiene de tema central Dios, la existencia de Dios, la teología, el cristianismo, ¿verdad? Por lo mismo, porque ya había nacido Jesús en la tierra, entonces ellos se interesaron por saber más, ¿verdad? La existencia de Dios, basados en la ética, en la ética de la sociedad, la forma de comportarse según el ejemplo de Dios. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. En la próxima clase veremos las otras etapas de la filosofía antigua, de la historia de la filosofía. Gracias, chicos.